Su identificación lleva un doble cero por delante del dígito 7, lo que significa licencia para matar con impunidad. Conduce un flamante Aston Martin con matrículas cambiables. Su arma es una poderosa physical. Tiene predilección por los cocteles, viste habilidad y elegantemente, está dotado de una gran inteligencia, astucia, además de un irresistible atractivo, y protagoniza una serie de aventuras teñidas todas de intensa violencia y erotismo. Su nombre es Bonds, James Bond. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda afectuosamente Luis de Mauleman. Sean cordialmente bienvenidos a este canal de YouTube, que estamos dedicando a la presentación de la música y argumento de las películas de James Bond, El Agente 007. En esta ocasión vamos a platicar del segundo capítulo que tiene la actuación de Roger Moore, El Hombre con el Revólver de Oro. Así es, en nuestro capítulo anterior dimos constancia del viraje, aunque paulatino e irreversible, que sufriera el personaje principal a partir de 1973, ya que, en efecto, las películas poco a poco fueron perdiendo agresividad e ironía, apareciendo en su lugar un giro hacia lo caricaturesco del personaje. Tal metamorfosis operada en el personaje central, encarnado por Roger Moore, acabó por convertir a Moore Bond en la antítesis del espíritu Connery Bond, y en consecuencia, en un producto circense lleno de aberraciones de todo orden. Esto, por supuesto, según el decir de la crítica especializada, quien no dudó en señalar que el periodo 1973-1985 había arrojado más resultados negativos que positivos, aunque por supuesto la música continuó siendo excelente. A pesar de lo anterior y en vista del éxito obtenido, el año anterior, 1973, con la película Vive y Deja Morir, aparece El Hombre con el Revólver de Oro. Noveno episodio de la serie Bond, cuarto y último dirigido por Guy Hamilton, y segundo con la actuación de Roger Moore. La película de 1974 nos platica el nuevo reto del agente británico James Bond. Recuperar el famoso agitador Solex, el novedoso dispositivo que aprovecha la energía solar con fines delictivos, y de paso enfrentar al asesino con el revólver de oro, Francisco Escaramanga, a quien finalmente bate en un complicado duelo al final de la película, que por otro lado brilla gracias a la participación de John Barry en la banda sonora original, y con canción Sintonía, a cargo de la vocalista británica Lulú. La película en cuestión actúan además de Roger Moore, Christopher Lee, como Francisco Escaramanga, el hombre con el revólver de oro, Brave Eggland, caracterizando a la sensual Miss Wood Knight, y es luego la presencia de Maud Adams, personificando a la temperamental Andrea Anders, una de las cómplices de Escaramanga y quien termina siendo asesinada por éste justo después de ser seducida por Bond. Inolvidable LV de Chess, personificando al diminuto sicario de Escaramanga, Nick Knack, Richard Lulú como High Path, el jefe supremo del villano, también asesinado por éste, a fin de quedarse con todo el poder, Clifton James, reapareciendo en esta película como el gracioso e iracundo alguacil J. W. Edgar, que desde luego hace unas escenas verdaderamente especiales. Además de un fabuloso elenco que convierte a esta película en una experiencia digna de verse y de contarse. Exóticas locaciones en Tailandia, Hong Kong y Macao, lo que da un toque asiático a la producción, que por otro lado se convirtió en uno de los éxitos de taquilla más famosos del año 1974. También es importante destacar que en la película aparece en varias escenas que ya son memorables, como por ejemplo aquella en la que Bond se enfrenta a los sumos de High Path cuando ingresa al Palacete de Este haciéndose pasar por Escaramanga. La divertida la persecución en un bote por un río de Banffat que culmina con toda una serie de desastres y calamidades. La exposición de artes marciales, memorialmente de Kung Kung, y desde luego el humor sardónico que ya desde esta entrega se hace patente como una de las marcas que tendría amor a lo largo de su presencia por la franquicia. Todo esto por supuesto convierte al hombre con el revólver de oro en una película verdaderamente especial. Y bien amigos, como ya es una costumbre dentro de este canal de YouTube, me place sobremanera presentar a todos ustedes la banda sonora original de la película de la que estuvimos platicando, por supuesto para que la conozcan, para que la recuerden, y los comentarios se fundamentaron en este DVD, también en material completamente original. Si entre nuestro público hay personas interesadas en obtener alguno de estos elementos para implementar su colección, con todo gusto me pueden contactar para que yo los asesore y consigan este propósito. Así es que ya lo saben, activemos juntos la campanita, continuen suscribiéndose porque desde luego vendrán muchas sorpresas y regalos para todos ustedes. Antes de despedirme y a manera de nostalgia, les invito a escuchar en la tornadesa la canción sintonía de esta película, la cual corre a cargo de Lulu. Los invito para que junto conmigo la recuerden o bien la conozcan. Gracias. chau. 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 No one can catch him, no hitman can match him for his million dollar skill One golden shot means another cold victim has come to return If you want to get rid of someone, the man with a golden gun will get it done He'll shoot anyone with his golden son